Un saludo especial a quienes empiezan a conectar a las redes sociales del diario La Nación, a quienes nos ven a través de los cableoperadores en los diferentes municipios del departamento del Huila, gracias por su inmensa sintonía. Se encuentra de visita hoy en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila, el general Fernando Murillo, es el director antisecuestro y antiextorsión de la Policía Nacional. General, gracias por estar aquí, bienvenido. Señor Antonio, un saludo muy especial para usted y para todos los huilenses, especialmente para el equipo de trabajo de la Nación y de Entérate. General, la extorsión en el departamento del Huila, un sector de la población está denunciando que los están llamando a intimidarles, a cobrarles dinero. ¿Qué está pasando? ¿Qué radiografía tiene del tema de la extorsión en el departamento del Huila? Bueno, Jesús Antonio, la presencia mía acá en el departamento del Huila, el cual lo llevamos en el corazón, corresponde especialmente a un compromiso del Gobierno Nacional, el señor Presidente de la República, el señor Ministro de la Defensa, en los últimos consejos de seguridad que se han tenido acá en Neiva, en Pitalito. Pues los mandatarios, nuestros alcaldes, el senador, pedían la presencia del Director Antisecuestro, Antidestorsión. Me presento, soy el Brigadier General Fernando Murillo Rego. Como Director Antisecuestro, estamos dando cumplimiento a esa orden de nuestro Gobierno Nacional, nuestro Director de la Policía Mineral, Óscar Atortúa. Y sí, vemos con preocupación lo que está pasando en Neiva y en algunos municipios del departamento, y es el tema de la extorsión. Cuando hablamos de las llamadas, que es lo que analizamos con nuestro grupo Gaula, que ha hecho un excelente trabajo acá de la mano de nuestro Gaula Militar y de la Fiscalía General de la Nación, vemos en Neiva especialmente cómo está aumentando las llamadas telefónicas. Hay que darle tranquilidad a los ciudadanos, primero para que cada vez que sea objeto de estas extorsiones a través de llamadas telefónicas, se comunique a la línea de emergencia que está a las 24 horas, es la línea 165. Ahí estamos prestos a atender inmediatamente y a solucionarles su problema. ¿Qué hemos identificado? De que especialmente cárceles como la de Tramacúa, allá en Valledupar, es donde más se referencia a estos delincuentes, desafortunadamente reclusos que llaman al departamento de Luila, a la ciudad de Neiva, y están haciéndose pasar por grupos residuales especialmente, o por grupos de autodefensa gaitanistas. Desde el primer momento que el ciudadano nos llama y nos denuncia, de una vez identificamos que no se trata realmente de estos grupos al margen de la ley, sino que se trata de una llamada carcelaria y cuando nos da el número telefónico la víctima, técnicamente establecemos de qué cárcel le están llamando. Esto es para darles tranquilidad, invitarlos a que no entablen comunicación con estos delincuentes, cuelgue inmediatamente el teléfono, ya que ellos tienen capacidad de sonsacar información, de amedrantar y de atemorizar a la ciudadanía. General Murillo, en ese orden de ideas y para tranquilidad de los violencias y como para dejarlo bien claro, la mayoría de llamadas extorsivas que se están haciendo en estos momentos aquí en el departamento, obedecen a llamadas que salen de cárceles. Sí señor, está claro Jesús Antonio. ¿Y qué hacer entonces frente a una llamada de esas? La recomendación que estamos haciendo Jesús Antonio es, primero, comuníquese inmediatamente a la línea 165. Esa línea la contestamos en Bogotá, en la Dirección Antisecuestro. Hay un control de calidad, verificar que el GAULA, huila, si atienda al ciudadano. Si no van al GAULA, nosotros vamos a su casa, pero necesitamos que por favor nos llamen, nos denuncien estos hechos. Segundo, no entable comunicación con estas personas, cuelgue inmediatamente, porque cuando el ciudadano, la víctima, entabla comunicación con estos delincuentes, estos reclusos, ellos tienen la capacidad de sonsacar información, tienen la capacidad de amedrantar, tienen la capacidad de atemorizar y el ciudadano termina consignando y realizando o dejándose ya por la presión que ejercen, donde exigen una cuantía de dinero, cuantía que va desde 50 mil pesos, hasta 20 millones de pesos, depende de la víctima, la ingenuidad y el temor que tenga y decida consignar esa plata. Usted viene de hablar con autoridades en el sur del departamento del GAULA. ¿Allí la situación es idéntica? Bueno, allá quienes se están llamando a extorsionar. Allá en Pitalito, especialmente en el último consejo de seguridad con el señor ministro de la defensa del doctor Carlos Jómez Trujillo, se habló de los 11 municipios del sur del departamento, en algunos de ellos alguna preocupación más de amenazas y otras de extorsión. Cuando vamos allá y hacemos el trabajo con nuestros mandatarios, en el análisis que encontramos en Pitalito especialmente, había una extorsión por devolución de bienes, el hurto de la mota, que luego reclamaban o exigían un dinero para devolverla, ya se hizo un trabajo importante, ya hay unas capturas importantes, estamos desarticulando esta estructura de delincuencia común, municipios como Salado Blanco, donde hay un temor referenciado en lo que fue históricamente los temas de violencia, en donde hay delincuencia común, haciéndose pasar por grupos armados residuales, en este momento estamos trabajando con nuestro ejército nacional, la Fiscalía General de la Nación, nuestros GAULA, si Gini y Zipol, para poder identificar quiénes son las personas que están extorsionando especialmente a los comerciantes de este municipio. ¿Disidentes de las FARC están llamando a extorsionar aquí en el departamento de Huila? ¿Tienen información certera? No, tuvimos el año pasado una situación especial hacia Gigante, hubo este sector algeciras, donde habían personas disidentes de la FARC, generando esto especialmente del residual 62, los que estaban atemorizando a la comunidad, se hicieron unas operaciones muy importantes de la Fuerza Pública, Policía Nacional, Ejército, con la Fiscalía hubo unos resultados y hoy por hoy lo que se está haciendo y las llamadas que se están generando ya no son de disidencia, sino de delincuencia común, haciendo de patroa por disidencia. ¿Aquí en la ciudad de Neiva qué reporte tiene, General Murillo, sobre el tema de extorsión? La llamada telefónica es lo que más estamos viendo. También tenemos dos o tres casos donde han denunciado el hecho de pagar una plata para devolver la motocicleta. Hemos identificado que en uno de los casos fue un mismo amigo de la víctima que estaba generando este tipo de extorsión, pero como le digo hay unos resultados, la comunidad tiene que seguir confiando en la institucionalidad. Está nuestro gaula militar en la línea 147, está nuestro gaula policía en la línea 165, la cual trabajamos integralmente y esto nos permite resolver estos problemas. Nos preocupa, eso sí, que a veces la denuncia sobre la extorsión es muy baja y estamos invitando a los ciudadanos. No podemos volver a las épocas de Neiva. Yo trabajé acá y soy consciente cuando la extorsión se hacía a través de actos violentos como lanzamiento de granadas a los establecimientos públicos o el atentado contra el comerciante, contra el ciudadano que era víctima de esta extorsión. Estamos para servirle y no queremos volver a llegar a esos escenarios. General Murillo, ¿qué hacer con las cárceles desde donde salen estas llamadas intimidatorias? ¿Cómo frenar este tipo de llamadas en las cárceles del país? Bueno, hablo del país, el trabajo que hace el gaula, la dirección antisecuestro, en las cárceles de la mano de nuestro INPEC, de la mano de la Fiscalía General de la Nación. Años atrás lo que hacíamos era llegar a registrar las cárceles y una vez encontrábamos estos equipos móviles que entran por temas de corrupción y otros temas, se quedaban en una situación administrativa. Hoy por hoy estamos allanando las cárceles, estamos incautando estos equipos móviles y a través del cibergaula, una capacidad de tecnología, recuperamos toda la información que tienen estos equipos y podemos judicializar funcionarios públicos comprometidos en estos hechos de criminalidad. Identificar cabecillas dentro de las cárceles que se dedican a la extorsión. Identificar víctimas que nunca denunciaron el hecho y prefirieron pagar. Entonces es un trabajo de allanamiento y de control técnico a estos equipos que utilizan para poder neutralizar este fenómeno de la llamada carcelaria. Esa estrategia de colocar inhibidores de llamadas de frecuencia de señales celulares en los alrededores de las cárceles, ¿eso ya no se utiliza? Bueno, hay algunas cárceles donde a través del INPEC tienen equipos especializados de bloqueadores, realmente no han funcionado al 100%, el INPEC ha tenido muchos problemas porque las cárceles en Colombia están en sectores urbanos y desafortunadamente muchas de las empresas operadoras de servicios de telefonía también tienen sus antenas muy pegadas a los muros de las cárceles. O sea que cuando queremos afectar la señal interna de la cárcel para que no hayan comunicaciones, muchas veces se está afectando al ciudadano del común y esto lleva a muchas demandas donde el INPEC ha tenido que responder económicamente. Entonces realmente que la estrategia de los bloqueadores no ha sido tan eficiente como pensábamos, pero el trabajo de allanamiento nos permite atacar este fenómeno especialmente. ¿De qué cárceles entonces general están llamando a extorsionar aquí en el Huila? Bueno, especialmente para el Huila están llamando de la cárcel Tramacúa que está en Valledupar, especialmente hacíamos un análisis picaliña que es una de las cárceles que más llaman en el país a extorsionar, si había una afectación sobre el Huila no la vimos en este momento y estamos enfilando toda la capacidad nuestra para minimizar los riesgos del departamento del Huila, primero en esa cárcel de Tramacúa, pero segundo en un trabajo de prevención. Estamos pidiéndole a ustedes los ciudadanos, a los comerciantes, a los gremios económicos que nos inviten a sus grupos WhatsApp. El GAULA de la Policía hoy tiene 120 grupos WhatsApp acá en el Huila, son más de 4 mil personas que permanentemente nos están escribiendo si hay alguna situación de inseguridad. Este año ya llevamos 20 y tenemos que crecer para que haya prácticamente una red de apoyo cívico donde todos estemos alerta y poder nosotros atender su requerimiento en forma inmediata. ¿Cuando una persona llama al GAULA de la Policía, inmediatamente recibe asesoría? Sí, inmediatamente, son las 24 horas, la línea 165 es el centro automático de despacho que tenemos en Bogotá. Allá recibimos la llamada y la enrutamos al GAULA de la Huila, donde le hacemos un control de tiempo de respuesta al ciudadano. Y también el teléfono del director antisecuestro está al servicio, los huilenses, es el 322-272-8560. ¿Ese teléfono de quién es? Ese teléfono es el que yo mantengo las 24 horas. Si lo contestamos, si en algún momento estamos ocupados, devolvemos la llamada. Pero es importante que el ciudadano se sienta cerca de nuestra institución, no sólo al policía del cuadrante, sino también a nosotros en las direcciones operativas, a nosotros del Cuerpo Generales. Claro. General Murillo, su mensaje para los huilenses, ¿qué ha podido encontrar en las reuniones que usted ha sostenido para abordar este tema? Bueno, ante todo, agradecerle a ustedes la confianza que ha tenido nuestra institución, pedirles que tenemos que denunciar más estos hechos, que la forma de proteger su vida y su integridad es a través de la denuncia anónima, la cual la esperamos que la hagan a través de nuestra línea 165. Gracias. El diálogo con los alcaldes, ¿cómo le ha ido en ese encuentro con ellos, General? Jesús Antonio, muy bien. Hemos planteado, por ejemplo, en Pitalito, en Salado Blanco, un plan de Pitalito Seguro, Salado Blanco Seguro, donde viene y se integra toda la capacidad de la fuerza pública, primero en unos temas de prevención, segundo en unos temas de investigación. Acá, para el Huila, tenemos el compromiso de desarticular siete organizaciones dedicadas a la extorsión. Es un trabajo que vamos a hacer. Y tercero, todos los planes preventivos, disuasivos, que hace la Policía de Vigilancia, el cuadrante de la mano de los grupos de reacción y demás. ¿Cuenta el gaula de la Policía con el personal suficiente, con los equipos tecnológicos necesarios aquí en el Huila para combatir la extorsión? Bueno, sí, siempre van a haber debilidades, va a faltar más equipo, más personal, pero sí estamos en condiciones, a partir de la denuncia, de poder resolver el problema. Hablamos de una eficiencia de más del 90%, cada vez que una víctima de denuncia han hecho, estamos en la capacidad de solucionarlo, de esclarecerlo. Pues, General Fernando Murillo, Director Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía, mil gracias. Usted está de visita hoy en el Departamento de Vila, muy amable. Esperamos que le siga yendo muy bien en su trabajo, General. Gracias, Sus Antonio. Dios y patria para todos ustedes.